Bienvenidos a equipo de Jordan Foster, yo me llamo Jorge Acuña, su representante de seguridad. Y yo soy Damián Álvarez, el director de seguridad para Jordan Foster. Vamos a empezar el 2024 con fuego. Damien, ¿de qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar de algo caliente, vamos a hablar de prevención de alumbradas y vamos a hablar de los extinguidores de lumbres. So Damián, ¿qué es importante con la lumbre en los trabajos de construcción? Muchas de las cosas que tenemos que ver es que tenemos que controlar los peligros de alumbradas en los trabajos porque hay demasiado material y cosas que se pueden quemar demasiado rápido y lo tenemos que controlar. So Damián, aparte del equipo y el material que estamos usando para hacer el trabajo, ¿qué más alrededor de nosotros tenemos que buscar? Una de las cosas que tenemos que ver antes de comenzar es como todo lo que está aquí alrededor de nosotros, como estas ramas, estos árboles, el zacato, la grama, que está todo bien seco. Por el verano que tuvimos que estuve demasiado caliente, está todo muy seco y si vamos a cortar y hay chispas o hay vapores, todo esto se puede encender y no podemos tener eso, solo tenemos que cuidar. So Damián, ¿qué son los procedimientos cuando estás trabajando con trabajos calientes? So, una de las primeras cosas que vamos a hacer es agarrar el permiso de trabajo caliente y eso lo que es, es una forma que el superintendente o la persona competente va a llenar y la va a firmar y ahí va a poner cuál es la tarea, cuáles son los peligros y cómo vamos a evitar que no pase algo mal. Damián, extintores, ¿qué tenemos que hacer con ellos? So, los extinguidores, el extinguidor todo un tiempo tiene que estar ahí mientras estamos haciendo esta tarea y todo un tiempo debe estar entre 25 pies de la tarea. Una de las cosas que vemos muchas veces es que el extinguidor está ahí enseguida de la tarea de que estamos haciendo que puede ser peligroso para hacer incendios y si algo pasaría, uno tiene que meterse ahí y agarrar el extinguidor. So, ese extinguidor tiene que estar entre 25 pies de la tarea. Oigo mencionar un vigilante de fuego, ¿qué es eso? Si un vigilante de fuego es alguien, una persona que, lo vamos a poner ahí, que esté vigilando toda la tarea, él está viendo que alguien que no esté haciendo esa tarea, que va a entrar a la área, él no lo va a dejar entrar, él está vigilando todo. Y luego después de que la tarea se acaba, él se va a esperar todavía una hora más, así como dicen los procedimientos del NFP 70 que tenemos que hacer, él se queda ahí una hora asegurando que no hay ni un siendo, ni una ceniza o algo que puede causar un problema. So, Jorge, ¿aquí qué es lo que estamos viendo? So, aquí en esos trabajos de residencial tenemos que asegurarnos que los basureros estén mínimo 10 pies alejados de los edificios. So, Jorge, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? So, aquí igual que los basureros queremos asegurarnos que el área donde estamos trabajando esté libre de cualquier material o basura. Por lo mismo de que ese material, sea madera, sea papel, lo que sea, es combustible o flamable y puede cazar una lumbre. Ok. So, Jorge, cuando estamos en un edificio como este vertical, este es un trabajo residencial, pero también lo hacemos comerciales, ¿qué son las cosas que nos tenemos que acordar de los extinguidores? So, con los extinguidores en esos trabajos es muy importante tenerlos ya cuando estamos yendo para arriba. Tenemos que asegurarnos que tengamos un extinguidor a cada nivel de los edificios. Ok. Este, igual es importante que tengamos un extinguidor a cada 3,000 pies cuadrados del edificio, a cada sección del edificio que estamos. So, Jorge, cuando tenemos un tanque de combustible o de petro como el que tenemos aquí, ¿qué tenemos que pensar? So, cuando tenemos un tanque, tenemos que asegurarnos que esté, para empezar, 30 pies retirados del edificio. Ok. Este, y también tenemos que asegurarnos que tengamos un extinguidor a 25 pies. Por si algo pasa, podemos llegar al extinguidor y podemos pagar la lumbre. Ok. So, también está bien involucrar a los bomberos del área, Demi. Este, también está bien involucrar a los bomberos del área, Demi. Este, ellos también quieren a lo mejor ir a venir al sitio a hacer una inspección del área donde estamos guardando los tanques y también quieren inspeccionar el tanque. Otra cosa que tenemos que asegurarnos es que estemos haciendo el mantenimiento para el tanque, que estemos sacando el agua y la basura que esté adentro. So, también, en los trabajos de Builders Group, ¿en qué nos tenemos que enfocar con lumbres? So, una de las cosas que nos tenemos que enfocar en la prevención de alumbradas es la colocación. ¿A dónde vamos a poner el basurero? ¿A dónde vamos a poner los extinguidores de alumbradas? ¿Y dónde vamos a poner los basureros? Todo eso es lo que tenemos que pensar en qué vamos a hacer en nuestro trabajo. La otra cosa que nos tenemos que acordar es que todos los sitios de trabajo de Jordan Foster no se puede fumar. La única área designada para poder fumar en los trabajos de Jordan Foster es al otro lado del cerco. Cuando está uno adentro del cerco, no se fuma adentro, nomás acá afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!